Soy una persona diabética con problemas de artrosis, osteosporosis. Mi marido y mi hijo trabajan en tiempo de zafra. Yo vendo golosinas en frente de la escuela. Estamos en Colombre y vinimos a visitar a la señora Juana con el senador Alpreuch. Juana comenzó a construir su kiosco en su casa, no le alcanzó y le pidió a José que la ayude. Se comprometió en ayudarme a terminar de construir el kiosco, más los insumos para que yo pueda comenzar la venta de mi negocio.